¿Qué tal? Muy buenos días tengan Todos ustedes, respiren hondo, profundo, inhalen, exhalen porque hoy es viernes, viernes de estar planeando ya lo que vamos a hacer, viernes como yo me gusta decir, de rendirle culto al séptimo arte que es el cine y que ahorita en cartelera hay muchas películas que van a los Óscares, películas interesantes, algunas basadas en personajes reales, algunas de ficción, etcétera, etcétera, pero bueno, es para tomarlo en cuenta, para relajarnos porque también la salud tiene que ser. Tiene que ver con ese estado de relajación que nos permitimos los seres humanos para que no todo sea estrés, para que no todo sea trabajo. Yo soy la doctora Elvia Jiménez, es un placer para mí estar en Zona Saludable presentando a este equipo que hace posible esta emisión. En control es Omar Machaín, en los teléfonos Fanny Olvera, como asistente de producción Alonso Mendoza, en la producción Gabriel Sahagún. Y bueno, pues ya escucharon ustedes el tema, pero antes me permito poner a su disposición los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias, YouTube, para que si usted se perdió por ahí de algún programa estupendo que pasamos por aquí, y bueno, pues ahí está, YouTube Zona 3 MX, y visite nuestra página web www.zonatres.mx. Y ahora sí vamos a entrar al tema del riñón, a esos dolores exquisitos que de repente se presentan cuando hay una piedrita por ahí en el camino que nos está molestando, y para ello tenemos a nuestro invitado en esta ocasión, el neurólogo doctor Jorge Benavides, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Silvia, encantado de volver a saludarte en este 2015. Sí, y feliz, como siempre digo, pongan por favor su televisión para que vean al doctor Jorge Benavides, que tiene una sonrisa de esas que se contagia, ¿no? La sonrisa se contagia, finalmente, entonces bueno, pues aquí estamos con el doctor Jorge Benavides. A ver, ¿cómo nos da lata el riñón? Duele, pero las personas que han padecido piedras en el riñón dicen que es comparable a un dolor de parto o a un apendicitis o a un dolor de muelas, o sea, no es competencia, pero ¿cómo va esto? Sí, el dolor es intenso, los hombres no tenemos ese punto de comparación como para poder evaluar si la intensidad es como de un parto o no. Bueno, duele mucho, 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 efectivamente, como tú lo mencionas, las personas que han padecido tanto partos como piedras, creo que escogen los partos. Sí. La piedra duele todavía más, genera incertidumbre de qué será la causa, por qué me duele y bueno, pues se tiene que someter a ciertos tratamientos, ¿verdad? Porque bueno, el parto tiene una fecha en donde se termina y ya. Y ahí queda, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si empezamos por hablar un poquito de nuestro amigo o de nuestros amigos, más bien, los riñones? ¿Cuál es su función y por qué en determinado momento se hacen piedras y de qué? El riñón es nuestro filtro natural. El riñón se encarga de procesar una buena parte del metabolismo del cuerpo. Bueno, produce la orina, elimina las toxinas, produce hormonas, nos controla la presión arterial, nos ayuda a responder a situaciones de estrés con actividades de las suprarrenales. Las funciones son bastante complejas y múltiples. Hablando específicamente de la formación de cálculos, como todo filtro, se necesita una buena cantidad de agua y cuando ese filtro no tiene la capacidad suficiente para procesar lo que nosotros le estamos dando a procesar, genera mucho sedimento. El ejemplo que frecuentemente utilizo en consultorio es el filtro de agua purificada de la casa. Pues necesita cierto mantenimiento, necesita cambiarse, necesita lavarse, necesita que le suministren una buena cantidad de agua y una agua de buena calidad. Y cuando eso no sucede, el filtro falla. En este caso es exactamente igual, ¿verdad? Nuestra ingesta diaria de alimentos, nuestra ingesta diaria de líquidos nos condiciona o nos aleja de la formación de cálculos. Aquí estamos hablando de un punto muy importante, la hidratación, que no nada más nos sirve con lo que tiene que ver con el riñón, sino con lo que tiene que ver con nuestra piel, con todo. Pero aquí yo creo que sí sería importante señalar que tú estás hablando de agua natural. Sí, por supuesto. Al momento de que nosotros ingerimos agua natural, ya lleva algunos componentes, cierta cantidad de minerales. Podemos nosotros observar en las promociones del agua purificada, que dice agua desmineralizada. Y bueno, pues realmente el agua de manantial ya de por sí es desmineralizada. Sin embargo, los manantiales no alcanzan para surtir la demanda y tienen que extraer el agua de pozos y darle un proceso para que sea potable y absorbible. Si el agua la sustituimos y tomamos refrescos, bebidas rehidratantes, aguas preparadas. Además, aparte del componente normal, pues lleva todos los saborizantes, los endulzantes y los químicos que no son tan recomendables ni tan saludables y pueden condicionar fuertemente la formación de cálculos en las vías urinarias. O sea, este es un hecho, sobre todo para las personas que acostumbran los refrescos de cola. Sí, te aumentan los factores, ¿verdad? Por ahí vas a encontrar gente que dice, bueno, he tomado coca toda mi vida o he tomado refresco de cola o lo que sea toda mi vida y no me ha sucedido nada. Sin embargo, es un factor más, es mucho más difícil y más raro que una persona que se hidrate con agua lo logre formar una piedra. A ver, y en este sentido, ¿hay alguna relación, digamos, genética, alguna predisposición? Porque es común que la gente diga, es que en mi familia siempre formamos piedritas, cálculos. Sí existen. Los factores para la formación, aparte de la ingesta, tienen que ver con el proceso del riñón. Si el riñón realmente alcanza a absorber o eliminar todo lo que le damos a que trabaje, ¿no? Sobre todo lo que es calcio, ácido úrico, fosfato, magnesio, todas esas sales que nosotros le damos al riñón mediante nuestra ingesta y nuestra alimentación. Algunas personas por herencia no la pueden procesar. Por ahí vas a escuchar también a la persona que padece de gota por ácido úrico. Y a esos pacientes les falta un proceso hormonal por una hormona, la glucororita transferasa, y eso hace que no puedan procesar las purinas, que las purinas son las que obtenemos de las proteínas de origen animal. Y ellos de igual manera tienen la formación de cálculos por ácido úrico. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, son múltiples. Puedes encontrar personas que tengan padecimientos de tiroides, puedes encontrar personas que tengan padecimientos en la mujer, por ejemplo, deficiencias de estrógenos, osteoporosis. Y ya más raros en cuanto a su presentación, los problemas de filtración de las células renales, lo que le llamamos la acidosis tubular renal, la falta de fijación de calcio en el hueso, etc. Son múltiples las causas que sí tienen factores hereditarios. Pero aquí lo principal sería recalcar que sí puede ser debido a que tú no te cuidaste, a que no te ocupas de tomar el agua suficiente que requieres durante el día. Eso es el 70 al 80 por ciento de los casos. Que es mucho. Sí. Realmente los factores hereditarios y hormonales es un porcentaje muy pequeño de toda la incidencia. Se dice que alrededor de 20 a 25 personas por cada 10 mil van a presentar. Y el 10 por ciento de la población en general, si juntáramos a todo un estado o a todo un país, el 10 por ciento va a padecer la formación de cálculos ordinarios alguna vez en tu vida. Sin embargo, si ya lo presentaste una vez, es más fácil que repitas. Y eso se debe a que no corregimos los hábitos, a que los malos hábitos ya los tienes bastante regados o que pertenecen al grupo donde hay una herencia y una tendencia genética. Entonces, bueno, hay que ayudar con tomando agua. Tenemos que hacer una pausa comercial. Sobre todo, yo haría mucho hincapié en los niños. Hoy en día hay muchísimos padres, cada vez más, que en lugar de ofrecerles agua a sus hijos, les ofrecen refrescos de cola y refrescos en general. Entonces, ya ahorita nos platicará más adelante el doctor Jorge Benavides, cómo afecta esta situación en etapas tempranas y en etapa adulta. Vamos a hacer una pausa comercial. Nuestra primera teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. ¡Gracias!